Y el caso de Berta Quispe engrosa la lista, se suma a la lista de mujeres que ganaron espacios de poder, difícilmente lograron el voto popular y ahora sufren todo tipo de agresiones. Juana Quispe fue acosada por varios meses antes de morir estrangulada. La concejala sufrió una y mil amenazas de concejales y del alcalde de Ancora y Mes antes de eso. Que ha tenido que morir para que la ley se apruebe. Y la 243, bien claro, dice que el acoso y violencia política es un delito. El de Berta Quispe se suma a varias denuncias que la Asociación de Concejalas de Bolivia investiga y denuncia ante el Ministerio Público. Hay cosas que es difícil cambiar. Si sigue fregando así, no le vamos a dejar posicionar a Soledad Chapetón. Todavía no cantes victoria. Porque la familia gremial tal vez no te vamos a dejar y voy a hacer tu pesadilla. Voy a hacer tu pesadilla. Para la Asociación de Concejalas, este tipo de amenazas y la quema de la alcaldía del Alto el pasado 17 de febrero convierten a Soledad Chapetón en otra víctima, tal como son Berta y Juana Quispe. Evidentemente sí hemos visto de nuestra hermana honorable del Alto. Nosotros estamos con ella también juntamente. Somos mujeres, siempre debemos apoyarnos entre todas. Y realmente nosotros como mujeres, por eso nosotros pedimos que se nos respete. Lo que pido es simplemente eso, que me permitan trabajar, que me permitan ejercer todos mis derechos políticos y laborales a los cuales yo me acojo.